La explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar sirvió de escenario para el desarrollo de la única carrera en el mundo que celebra el deporte, la alegría y el entretenimiento lleno de color a base de pintura. De Color Run Entel Lima 2016, también conocido como el 5K más feliz del planeta. Este evento inició con el calentamiento de los competidores, quienes contentos siguieron todas las rutinas de los entrenadores y animadores. Además de pintorescos personajes, también contamos con la presencia de la ministra de justicia Marisol Pérez Tello, quien llegó acompañada de su hija y su sobrina. Bueno, que hagan deporte, que se abiertan, que en la vida una toma de decisiones y una decisión como hacer el deporte te va a ayudar a tener disciplina, te va a ayudar a pasar más bien, te va a ayudar a estar lejos de cosas que te pueden arruinar el destino. Así que venga acá, disfrúten un poco el mar y disfruten el tiempo libre. Así como personas de otros países que celebraron un domingo único en Magdalena. Magdalena, estás tan hermosa. El alcalde Francis Allison dio inicio a la partida de esta carrera que congregó a más de 5.000 personas que no solo vinieron a hacer deporte, sino pasaron un hermoso momento familiar en el distrito. Aquí estamos juntos para celebrar con la gente que queremos, que estamos felices, que estamos en grupo y que nos representamos todos. Continuamos con la pieza, va a ser la suma del vídeo y continuaremos con el evento con fuerza. Gracias, muchas ganas. Al culminar el trayecto, los competidores disfrutaron de un concierto de música electrónica lleno de color, porque la pintura se siguió repartiendo entre los asistentes hasta el final. Magdalena sigue apostando por la diversión sana, el deporte y los momentos en familia.